Entonces, la sensación que tenemos en la consulta, pues es cierto que a partir de los seis meses aquel paciente que no recupera, pues igual le cuesta un poco más hacerlo. Pero para eso es bastante beneficioso hacer como un feedback, es decir, como un entrenamiento olfativo. Enseñamos nuevamente al olfato a exponerse a fragancias o olores habituales y para eso incluso se venden fragancias para intentar exponerse y generar nuevamente como esa memoria olfativa. Pero es cierto que algunos pasan de no oler nada a empezar a oler y hay otros que también incluso pueden presentar alucinaciones olfativas, es decir, huelo cosas que constato que no están, huelo a quemado y mi marido me dice que no huele a quemado. O incluso cosas modificadas, es decir, esto me huele a metal y es un cítrico. Entonces esto la verdad que es una cosa muy curiosa y que puede pasar a lo largo también de la evolución. Entonces, bueno, yo creo que es esto, depende mucho del paciente y probablemente si a partir de los seis o ocho meses no ha mejorado absolutamente nada, a lo mejor puede quedar más una situación de cierta secuela. De cierta secuela, ¿no? De cierta secuela, ¿no? De cierta secuela, ¿no? De cierta secuela, ¿no? De cierta secuela, ¿no?